Tiene la palabra la diputada Florencia Lampeave. Gracias, señor Presidente. Bueno, en estas largas jornadas escuchamos con respeto y atención las diversas posturas respecto de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, abonando y enriqueciendo un debate histórico de larga data que en 2018 se expresó en su máximo esplendor en este Congreso y que brilló en la calle donde desde nuestro punto de vista sin duda se saldó a favor del aborto seguro, legal y gratuito con ese aluvión y esa marea verde de los feminismos intergeneracional y diversa pero bueno, de contundente presencia de pibas que reclaman por un presente y un futuro de igualdad en la autonomía sobre sus cuerpos, sus decisiones y en la construcción de sus proyectos de vida. En esta semana escuchamos, digamos, distintas posiciones y fundamentaciones basadas en argumentos morales algunos, jurídicos, médicos y estadísticos sobre todo más o menos válidos dependiendo el pañuelo desde el cual se lo juzgue. Pero finalmente, como se insistió casi desde la presentación de este proyecto y en todos estos debates, no se trata de las creencias o las convicciones de cada quien ni tampoco de cuántos abortos se hacen, cuántas niñas violadas son obligadas a parir cuántos úteros mutilados, cuántas intervenciones por abortos mal practicados o cuántas mujeres mueren en la clandestinidad. Como ya se dijo varias veces, se trata de legislar sobre esta realidad que más allá de su amplitud, digamos, que es innegable porque los abortos existen y además estas situaciones de injusticia y de dolor desbordan las palabras y no dejan de ocurrir pensemos como pensemos. Todos y todas conocemos de cerca al menos una situación de aborto. Cuestión que ya nos dice además que es una realidad mucho más extendida que lo que la clandestinidad y el consecuente estigma que esto produce permiten medir estadísticamente. La única diferencia está entre quienes tienen los recursos para hacerlos en condiciones seguras y quienes no cuentan con esos recursos. Por eso decimos y repetimos que se trata principalmente de una cuestión de salud pública, porque o acaso digamos el Estado, los representantes del Estado no estamos obligados y obligadas a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar perder así sea una sola vida o evitar así sea una sola de estas situaciones de dolor e injusticia. Y por otra parte, ¿qué aires de superioridad moral, de género o de clase permiten juzgar a una mujer que toma la decisión de interrumpir un embarazo? Más aún cuando esta decisión se da en el marco de una sociedad que está atravesada por las desigualdades sociales y de género. ¿Quiénes se creen dioses entonces? ¿Quiénes pedimos legislar sobre una realidad innegable para evitar que una mujer pueda ir presa o una niña ser torturada o cualquiera de ellas morir desangradas? ¿O quienes se creen en condiciones de juzgar, forzar y condenar a las demás cuando las condiciones sociales o económicas no les permiten elegir ni acceder a un aborto en condiciones seguras? Hay que salir de la frialdad del juzgamiento para dar paso a la empatía y a la comprensión. De la otra, de la que piensa distinto, de la que quiere otra cosa, de la que hace lo que puede, de la que no contó con las mismas posibilidades, de la que eligió ser madre a pesar de todo, de la que decide interrumpir un embarazo que no buscó o que no puede afrontar, de las pibas, las hijas, las nietas que reclaman una sociedad más libre y más igualitaria. El Estado tiene el deber de acompañar y generar las condiciones para que todas y todas tengan las mismas posibilidades de elegir. Antes de ayer nomás nos enteramos además de una nueva tortura a una niña en nuestro país, una nena jujeña de 12 años que había sido abusada y junto con su familia solicitó una interrupción legal del embarazo en tiempo y forma, pero fue obligada a llegar hasta el segundo semestre de gestación para luego practicarle una cesárea. ¿Por qué? Porque en el hospital materno infantil le negaron a la nena este derecho, aludiendo que todos los médicos y médicas eran objetores de conciencia. Mientras tanto, además, en este debate escuchábamos intervenciones que negaban la posibilidad lícita de mencionar la palabra autonomía o la palabra deseo. Nosotras reivindicamos el deseo entendiendo que el deseo es también una construcción social, pero que sin deseo o sin consentimiento no hay autonomía ni libertad, hay imposición, hay violencia y hay injusticia. Queremos un país en el que no haya niñas torturadas y violentadas, ni mujeres forzadas a ser madres, en el que no haya trabas para que las personas accedan a sus derechos. Aquí se habló además de las personas con capacidad de gestar como si fueran incubadoras. Eso muestra el total desconocimiento o la insensibilidad por lo que implica atravesar un embarazo o por lo que implica maternar. La decisión de tener o no tener hijes forma parte de decisiones personalísimas que comprometen la propia identidad, la vida que queremos, el tipo de relaciones que queremos construir y es además un trabajo al que las mujeres identidades diversas dedicamos muchas horas de nuestra vida. Porque no está de más recordar que las mujeres argentinas dedicamos en promedio seis horas y media diarias, el doble de tiempo que los varones a los trabajos de cuidado no remunerados. Así es que la realidad nos muestra entonces que maternar no es solo una decisión que nos implica en el momento de gestar o no gestar, es una elección que compromete por completo y para siempre nuestras vidas. Por eso este proyecto además se presenta junto al proyecto de los primeros mil días que protege y acompaña a las mujeres embarazadas y a las niñas y niños desde el nacimiento hasta los tres años de vida. Porque de lo que se trata es justamente de abonar a un Estado que respete la decisión y el deseo soberano de las mujeres y de las personas gestantes sobre sus cuerpos, que las escucha, que las acompaña con educación e información y con políticas concretas para que todas podamos acceder a nuestros derechos y elegir nuestro proyecto de vida en un marco de seguridad y de respeto. Porque queremos un país en el que las decisiones de vida no condenen a nadie, a la vergüenza, al dolor y a la indefensión en soledad, a la tortura o a la muerte. En el que no haya trabas para acceder a los derechos y queremos también maternidades elegidas, acompañadas, en condiciones de dignidad, movidas por el deseo. Queremos que haya políticas de Estado que creen condiciones para que todas y todos puedan elegir con la misma libertad. Que sea ley. Muchas gracias. Gracias diputada Lampreave.